Muy buenas a todos amiguitos del vapor Madre mía Otro paquetillo Para el sorteo En este caso Este viene de All for flowers Vamos a abrir El paquetillo A ver que nos envían El equipo De all for flowers Estoy abriendo Dejamos las tijeras Por aquí Voy a mover esto Y voy sacando Es que pesa Yo voy sacando ¿Vale? De estos Bueno Vamos A ver ¿Qué es esto? Bueno Bueno pues esto es Un aroma Es Christmas Custa ¿Vale? Aquí tengo otro Que es Cereal Dripper Bueno Bueno Dos litros De VG A ver ¿Cómo lo pongo yo esto? Aquí Gracias a Dios Que esto pesa un montón Dos litros De PG Y A ver Que más cositas Nos envían Vale Luego Limón merengue Cess Apple Y Lemon Biscuit Todos Son aromas Bueno pues Muchísimas gracias Al equipo De All for Flower Por Enviarnos Estas Cositas Para el sorteo Bueno pues Aquí tenéis Lo que han enviado El equipo De All for Flower For Flower Por Enviar Estas Productos Para el Sorteo Que se celebra Este viernes Y Bueno pues Aquí Tienes Dos litros De PG Dos litros De VG Y Aromas Mira Estos Son Los Aromas Vale Van al 20% Estoy Mirando Bueno ¿En De Tienes Mju Vas Van B